No te enojes, pero no te entiendo, Mehmet. Incluso hasta el abuelo lo aceptó. ¿Qué te pasa? Ya entendí. Está bien. Está bien, Gumus. No se hable más. El abuelo también me sorprendió con lo que hizo. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa de esto? ¿Qué es? A ver, dime. Que si tenemos una hija, será imposible para nosotras soportar tus celos. Así que yo soy celoso, ¿eh? Sí, amor. ¿No lo vas a reconocer? Ya verás lo que te voy a hacer. ¿Qué haces? Oye, suéltame.